Señoras y señores, esto es Vigenia, 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 Vigenia Y esta cancioni se va para todos mis hermanos comerciantes De pata caballa y de toda la familia cabaense Y yo soy comerciante, mi hijo es comerciante, si, si, soy contra bandín Soy mi pata caballa, me lo tiré, me lo tiré, me lo tiré Y yo soy comerciante, mi querería, me lo tiré Y yo soy comerciante, mi trabajo es duro, 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 duro Pero muy honrado, pero muy honrado A veces te he, a veces te he, a veces te he, a veces te he Díganlo de la vida, para mí, a mí, a mí Y las almas ¡Arriba! 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 ¡ Una vez tiré, me ocurrió a mi amor y a tu mujer No me gané, me va a dar a encerrar Y otra vez, mi trabajo es duro Pero mal porra, no A veces que yo, a veces que yo A veces que yo, me ganaré Para mí A mí me llamó capa, yo 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 me llamé capa, yo me llamó 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 cap ¡Ey! ¡Ey! ¡Iberia! ¡Iberia! Oye, gordos, los cien... ¡Salud! ¡Ey! Yo tengo de ti a ver si en mi... ...me vine a este día a ser... ...me necesito... ...me necesito... ...me voy a estar... ...me voy a estar... ...me encontrarás... ...me voy a estar... ...me voy a estar... ...me necesito... ...me tengo... ...me necesito... ...me necesito... ...te sin mi vida... ¡Vase! 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 ¡Vaba hasta caballa! ¡Salud! ¡Salud! ¡Oye, basta, caballa! ¡Eh, eh! ¡Ey! ¡Fase, sí! ¡Oye, Juane! ¡Oye, Varimé! ¡Pasas caballa! Sí, 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 sí